Ella es Hermesia Villamizar, quien pertenece al grupo de más de 23 millones de colombianos beneficiarios de los programas sociales del Estado y que hacen parte de esta base de datos. Gracias al CILBEN he recibido el bono de adulto mayor, ya con esta son dos veces que lo he recibido. Con tecnología de punta, que referencia a los lugares más recónditos del país, los encuestadores identificaron las familias más vulnerables para lograr el objetivo de actualización del CILBEN 4. Incorpora no solamente variables de inclusión social, sino que incorpora además variables que inciden en la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Hogares que ya no serán clasificados por puntajes, sino por grupos. No solamente variables de inclusión social, sino que incorpora además variables que inciden en la capacidad de generación de ingresos de los hogares. Vamos a tener cuatro grupos, cuatro grupos con denominaciones en letras. Grupo A incluye a los hogares en condición de pobreza extrema. Grupo B incluye a los hogares en condición de pobreza. Grupo C incluye a aquellos hogares en condición de vulnerabilidad económica. Y tenemos el último grupo D que incluye a los hogares no pobres, no vulnerables. De esta manera, personas como Doña Hermesia podrán ser beneficiarios de programas sociales como el Ingreso Solidario, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, entre otros. Gracias al CILBEN he recibido muchas ayudas, no solamente yo, sino toda mi familia. El Departamento Nacional de Planeación invita a todas las personas que no se encuentran registradas en la base del CILBEN 4 a solicitar la encuesta en la oficina del CILBEN de su municipio. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.